Gran momento, gran momento cuando te arreglas que con tus amigos o con tus amigas, el piscadito, el partidito, el partidito, el partidito de fútbol, la previa, pues un viernes a la noche, termina la cervecita, una gaseosa, ¿Cómo viernes a la noche? ¿Por qué? No, a las nueve de la noche, después salís, te juntas a una pisita, duchita, salís, pero el fulbito, el fulbito con los amigos, un miércoles también para cortar la semana, pero siempre, y puede pasar algo, chicos, que te suspenda a último minuto. Y te agarra una calentura, como le agarró este nene, que estaba indignadísimo, indignadísimo, caliente. Me dijeron que había partido y al final no hay nada, yo me estoy preparando y todo, dice el santo cuente, ¿qué pasa acá, técnico? Yo me estoy preparando, ya me preparé, ya estaba más justito para salir y ahora sale esta noticia. Además, ¿por qué no avisaron antes y por qué se suspende el partido? Yo no veo que haya lluvia acá. A ver si ponen un poquito más de empeño en lo que están haciendo. Están haciendo que los niños jueguen y suspenden a cada rato los partidos. Y esta vez no se suspendió por nada, porque yo no veo que hay tremendo conchito para jugar al fútbol. La palabra empeño es genial. A ver, arreglen algo y vamos a ver qué sale. Hablen, hablen para ver si este partido no se va a suspender. Yo no voy a dejar que se suspenda, así está nada más. Mi madre gastó plata, malgastó tiempo preparando, preparando, no, buscando la comida para comer rapidita. Siempre es de gloria el nene, quiere jugar. Y ustedes que la suspenden en el partido a última hora, ¿por qué? Me dijeron que había partido y... Y no, pero es recaliente. Un genio. Se calentó. Se calentó. Le puso todos los puntos. Un calentón bárbaro. Que se expresa. Para mí escucha mucho al director técnico. Como capitán del equipo, ¿no? Nos pone empeño, dice. Como capitán del equipo, ¿no? Cuando lo abraza el árbitro, tiene que tener... Es que debe ser el capitán, por eso no quiere que se... Este va a ser técnico o va a ser ministro de Economía, porque habló también, viste, de la madre gastó plata para la comida rapidita y todo. Bien para expresarse con el árbitro. Sí. No es limitado para expresarse, viste. Cuando tiene que hablar, necesita el 5 que le esté hablando. No tiene el cassette. No, no, no. Re caliente. Solo recontrabando. Muy vocabulario. Sí, bueno, después de este audio, el nene pudo jugar al final. ¿Jugó? Sí, sí. ¿Y cómo salió? 3 a 0 perdieron. Ay, no. Sí, metió un gol en contra el nene. No, ¿cómo? Sí, sí, metió un gol en contra. No, no mienta. No, no mienta. Terrible, terrible. ¿Casti? Sí. ¿Cómo se llama el nene? ¿Juan Chin? ¿Juan Chin? ¿Lo ha chequeado? Sí, obvio. Me gusta Juan Chin el nombre. Sí, sí. Le mandamos un beso. Juan, el equipo Flecha Roja se llama el equipo. Mirá. Sí, le regalaron un penal y lo erraron. No, en sí. Terrible. ¿Cómo el rojo o el... No, más escandaloso. Ah, peor. Terrible.